¡Vamos arriba Perú! ¡Perú! ¡Perú! ¡Que aquí está! ¡Jody! ¡Jody! ¡Jody Pérez! ¡Es el nuevo orgullo de Pachandela! ¡Y la magia del folclor! ¡Oye! ¡Magner Astola! ¡En el arpa! Te extrañaré, te extrañaré mi amor Amor No sufriré, no sufriré Porque te quiero Te extrañaré, te extrañaré mi amor No sufriré, no sufriré Porque te amo Porque tú eres para mí La mujer que quiero yo Nunca, nunca, nunca miraré Tu lindo labio Porque tú eres para mí La mujer que quiero yo Nunca, nunca miraré Tu lindo labio ¡Juda! Suavecito, suavecito ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Mi amor No sufriré, no sufriré No sufriré, no sufriré Porque te quiero Te extrañaré, te extrañaré mi amor No sufriré, no sufriré No sufriré, no sufriré Porque te amo Porque tú eres para mí Porque tú eres para mí La mujer que quiero yo Nunca, 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 nunca miraré Tu lindo labio Porque tú eres para mí La mujer que quiero yo Nunca, nunca, nunca miraré Tu lindo labio Aunque pase mucho tiempo Te esperaré y te extrañaré Porque puestas tú en mi vida Una ilusión, mi gran amor Aunque pase mucho tiempo Te extrañaré y te esperaré Porque puestas tú en mi vida Una ilusión, mi gran amor ¡Luzete, Wagner! ¡Purico Cajacampo! ¡Vamos Johnny, vamos! ¡Ese es pasito, ese es pasito! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Fuertecita! ¡Otra vez, otra vez! ¡Qué bonito! ¡Huepa! ¡Ajá! ¡El ejemplo de agradecimiento A nuestra Madrid Esperanza Rivera González Julio Cachangara Los hermanos Gómez de Rivera ¡A ver! ¡Ritler! ¡Nardo! ¡Hala! ¡Movidito, povidito, povidito, povidito! ¡Baila, churidense! ¡Baila, chiquita, bondita! ¡Baila, chiquita, bondita! ¡Baila, chiquita, bondita! ¡Así, así! ¡Sabrosura, mami! ¡Sabor! ¡Jajay!